Los amigos de Abolados avanzamos, le mando el correo el saludo a los amigos de Quinicuena Ayer compraron los six, no sé qué pasó, regresé nomás y se perdieron La maña de los de Quinicuena, invitan y corren, no sé por qué Vámonos compa, de Abolados avanzamos, trascendemos Le mando un correo el saludo a toda la gente de radio, me siento muy feliz que hace unos días Nos comentaban a través de redes sociales, compa, es cierto que viene usted a San Pedro Sí, compa, le digo, gracias a la gente que se tomó la oportunidad de mandarnos y confirmar a la gente que compartió la publicación Agua, compa, apriétalo, compa, apriétalo, no queremos que por allá pase alguna desgracia Hay que apurarnos, andamos en un torneo, son pocos toros, ahorita hay tiempo de mandar saludos, chismear Agua, compa, agua del senado, no se me enrede, me parece que hay detallitos Los invitamos a consumir la rica botana que viene caliente del sol desde Oaxaca Ata la gente que se ha comido botanas, el correo el saludo De verdad, a la gente, a las mujeres que están arriba de lo que es el ruedo, alrededor de lo que es el cajón ¿Ya se encuentra? ¿Listo? Ya parece que sí De abono a los amigos, le ponemos música entonces, se encuentra listo por favor Vamos a ver, le mando el correo el saludo a los amigos de la comisión Que no han traído agua, no sé qué, qué pasa, se acabó el agua, qué onda ¡Vámonos amigos! ¡Ya volamos! ¡Vamos a ver! ¡Romado auditorio! ¡Miren, vamos a hacer un sortejo para que suene emocionante! ¡Suene hermoso! ¡Algarabía! ¡Emocionan! ¡Incantela! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Vámonos compa! ¡Ya volamos a los que venimos! ¡Agua con los dedos compa! ¡Agua con los dedos! ¡Vámonos mi compa! ¡Vamos a ver qué lugar le toca correspondiente el turno! ¡Apromethalo y jueguen el sabroso, elegante! ¡Rancho! ¡Guamuichile! ¡Mecánico! ¡Escuelita! ¡Del tío Comulco! ¡En turno! ¡Miren nomás allá! ¡Escuelita! ¡Y un centavo! ¡La mano prendana! ¡Elegante! ¡Los Sino! ¡Ramos a la jugada! ¡Ahí lo sigue! ¡Miren nomás compa! ¡Escuelita! ¡Priente la compa! ¡Se chumbra! ¡Papá! ¡Ahí lo lleva! ¡Berro de Dios! ¡Vamos a ver! ¡Lo dejamos! ¡Vamos a llevarlo al centro! ¡Mi compa! ¡Escuelita! ¡Muévalo! ¡Muévalo compa! ¡Lo vamos! ¡Pretana! ¡Amigos del jurado! ¡Poniendo la tensión! ¡Los amigos! ¡Con la mirada fija! ¡Y potente! ¡Levantando la mano! ¡El signo! ¡De que ha terminado la jugada! ¡Vamos a apoyarlo amigos! ¡Por favor! ¡Vamos a apoyarlo! ¡De ese lado! ¡Miren nomás mi compa! ¡Agua! ¡Levantando la polmadera! ¡Levantando la polmadera! ¡Listos amigos! ¡Le encendemos la mano izquierda! ¡La derecha! ¡Agua compa! ¡Uno tras uno! ¡Puede ser! ¡Suave mi compa! ¡Busque la manera! ¡Muévalo! 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 ¡Muévalo mi compa! ¡Lo ayudamos a destrabar! ¡La primera! ¡La segunda! ¡Vamos a ver! ¡Parece que hay detallitos! ¡Lo apoyamos! ¡Ya aterrizó mi compa! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡El aplauso a la gente de San Pedro del Río! ¡El aplauso! ¡Qué chulada mi compa Feder! ¡Recalco qué chulada! ¡La plaza Copa Feder está a reventar! ¡El día de ayer parece que estuvo un poquito tranquilo! ¡Pero sí! ¡Gracias Copa Feder! ¡Avanzamos! ¡Comentarios amigos! ¡Gracias Copa Feder!